Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Otro día más acá en el Metaculo Argentina. Hoy experimento. Vamos a probar una especie nueva de sustrato. Vamos a armar un sustrato con tierra, tierra, sustrato de nutritivo y arena de obra. Vamos a hacer un pequeño resorbole de agua. Y si ya sabemos un biotopo cerrado, de esos que el agua se evapora y vuelve y recircula. Pero en realidad lo que quiero ver es, quiero en un mes cómo evoluciona con esta tierra. Si funciona, voy a armar el acuario de los mil días con tierra y voy a usarlo como reservorio de plantas. Vamos a ir comprando plantitas por todos lados. Voy a ir poniendo ahí como si fuera un sembradillo. Lo voy a usar para eso. Y bueno, quizás ahí pongamos gamas, algo nuevo. Dale, acompáñenos. Miren esto que está re bueno. En un frasco de vidrio lo lavamos solo con agua de la pecera. Ahí teníamos un veta encerrado. Vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a agarrar sustrato. Como no tenemos lugares de aventura, vamos a hacer la aventura en el patio de casa. De esta maceta vamos a agarrar tierra. Yo sé que es tierra negra, fértil, que la compramos para unas plantas. Así que no agarre la que está muy arriba, agarre más en el medio. ¿Sí? También para que no esté contaminada con el smog y las cosas que hay en la superficie. Yo creo que con tres cucharadas, cuatro. Con cuatro. Con cuatro cucharadas está bien. Sí, ya sé. Ponle una más, por la duda. Listo. Ahí está. Tenemos dos centímetros de tierra negra, fértil. Ahora lo que tenemos que hacer es sellarlo, porque esto imagínense que le vamos a poner agua. En este vaso tengo sustrato sustrato de una pecera. Lo que pasa es que estamos de mucho tiempo y cuando empezó a romper esa mugre. Así que lo que hice fue romper un poco. Es un sustrato medio y medio. Medio sustitivo, medio inerte. Son una granulometra muy chiquita, de color negro. Entonces como la tierra es marrón, esto va a quedar bueno, porque lo que tenemos que hacer acá es un tapón. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar el sustrato este y taponar. ¿Sí? Presionar un poquito con los dedos para que la tierra no quede en contacto con el agua. Así queda el tapón. Dos centímetros de tierra, un centímetro de sustrato. Lo bueno que hay es que metí un tronquito en el medio, porque el tronquito va a eliminar talinos. Va a estar bueno para que la calidad del agua se mantenga bien. Y esta es la arena de obra. La arena de obra como siempre, hervida, lavada y secada. Echamos un poquito para hacer el tapón del tapón. En realidad ahora les voy a explicar para que quiero echar la arena de obra. La arena de obra va a ser como la capa superficial que va a sostener las plantas. Pero las plantas van a estar arraigadas en el sustrato nutritivo y apenas tocando la tierra. Metimos seis litros de agua del reservorio con el sistema de la NASA y llenamos nuestro recipiente. Una vez que esté lleno vamos a plantar. ¿Se ve que salen burbujas abajo? Bueno, es que el tapón está bien hecho y la tierra queda como seca. No le llega el agua todavía. Entonces va entrando de a poquito y como tiene aire, bueno, va agarrando esa burbuja. Miren que lindo que queda esto con las plantas y la luz. Le puse, hay una nubia bebé, hay un poquito de enlajago de lupensi y esta es la hidrocotile. Y así queda nuestro reservorio, que nuestro reservorio de planta lo podemos hacer con un sistema cerrado. Estoy probando sustrato tierra de maceta. Entonces tiene una capa de tierra, una capa de sustrato normal, que es el nutritivo, y una capa de arena de bebra. Y le puse a full la luz. Y mirá cómo están. Las plantas como burbujean. Sobre excitadas de luz. Mirá. Ahora apago la luz. Y listo. Y esto lo podemos mantener como un sistema cerrado. Si yo le pongo una tapa, toda el agua que se evapora se va a evaporar. Pero lo que quiero es esperar a que se ponga bien cristalina el agua. Así que mañana vamos a ver cómo queda. Bueno, ya se quedó el resultado. ¿Si? Ahora vamos a ver cómo se va llenando esto de plantas. Y si todo funciona bien, voy a armar la pecera de los mil días como un reservorio de plantas. Dejando poner de 10 centímetros para cada especie. Pa, 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 pa. Las radio. Y nada. Y tenemos ahí plantas para lo que se viene. Así que chicos, nada. Lo único que les pido es apoyen este video. Dejen su like. ¿Si? Y dijenme en los comentarios que les parece. Todo lo que vamos probando ya saben que si los resultados son buenos. Se los pasamos a ustedes para que ustedes puedan hacerlo y tener un aguarismo sano. Y de un costo. Chau. Met你要 usar esta vez por tu perdido algo que se ha probado por tu parte de mañana. De un costo. Los. Te知ongo, larga. Tegrama. Falamos. Tapamos. Gracias.